Hola, hola a todos los ciudadanos universales que nos encontramos de nuevo aquí hoy en Emago. Soy Gloria Rivero Roch. Espero que todos estén teniendo una maravillosa semana. En este día he querido compartirles una reflexión denominada la cárcel mental. Me parece fabulosa la metáfora, dado que a nosotros nos es muy útil las aplicaciones que tienen ejemplos, ¿verdad? Nosotros sabemos que estamos muy condicionados por el proceso mental, por nuestras ideas, por nuestras creencias, por nuestros pensamientos, que a final de cuentas son los que van a impulsar y dirigir nuestras conductas y también van a afectar a nuestros sentimientos. Estos sentimientos que son energía en movimiento, que se vuelven nuestra frecuencia y que a final de cuentas van a decidir qué tipo de estado hay en nuestra salud integral, física, mental y espiritual. Por eso es muy importante que empecemos a indagar si vivimos sujetos a nuestra propia cárcel mental. Si somos conscientes de este panorama o escenario autolimitante que es la cárcel del pensamiento. Recordemos que nosotros venimos de un sistema que nos carga y nos somete a muchas estructuras. El asunto es que nunca cuestionamos ni los pensamientos, ni las estructuras, ni el sistema, en algunos casos. Por ende, empezamos a actuar en automático, sin cuestionarnos y sin reflexionar. Aquí entonces viene la parte importante. ¿Cuánto es el porcentaje de estabilidad, de calma, de serenidad y de alegría que yo tengo en mi cotidianidad? La pregunta la hago por si la quieren escribir para que más adelante la reflexionen en su día a día. ¿Cuál es el porcentaje? ¿Cuánto porcentaje dedico a hacer las cosas que verdaderamente me gustan? Podemos pensarlo en términos de día, en términos de semana y vamos sacando un promedio. Durante el día, cuando tengo interacciones con los demás, elijo realmente lo que quiero decir, hacer o simplemente voy guiada por la respuesta automática de lo que hay que hacer y lo que hay que decir. Aunque en el fondo sienta un disgusto en silencio interior, cuando yo le respondo a alguien algo y no digo realmente lo que siento, por dentro se experimenta una incomodidad, un disgusto. Cuando hago lo que no quiero hacer, también experimentamos ese disgusto. Cuando tengo que estar expuesto a situaciones de conflicto desagradables, también experimentamos ese disgusto. Si este panorama es continuo, entonces vamos sacando conclusiones de cómo es entonces que yo estoy vibrando todos los días y cómo estoy viviendo. La mente es toda una estructura gigantesca. La mente no solamente es el pensamiento, no es el cerebro únicamente. La mente son las conductas, las emociones, los sentimientos, los pensamientos, las creencias, tanto las que son conscientes como las que son subconscientes. Es decir, las que tenemos claro que creemos, ¿verdad? Como las que están en nuestro subconsciente y nosotros no sabemos que tenemos esa creencia, pero la hacemos manifiesta con algunas de nuestras conductas, ¿verdad? Cuando llega un punto en nuestras vidas que nosotros empezamos a preguntarnos por qué siempre nos sentimos inestables, por qué tenemos un vacío, por qué no tenemos satisfacción, por qué el estado de nosotros de gozo es solamente en ciertos momentos, en ciertas circunstancias. Es en pedazos, no hay una completud. Y también nos lamentamos continuamente de las situaciones desagradables que nos ocurren. Es decir, cuando nuestro estado es de baja frecuencia continuamente. Quiere decir que nosotros estamos anclados en la preocupación latente, ya sea porque tenemos adicción a la preocupación, que eso ocurre mucho en nuestra sociedad, adicción a la preocupación. Hay personas que aunque se les resuelva un problema o alguna cosa, rápidamente encuentran algo en que están preocupados, aunque no sea un problema personal, aunque sea un problema de otros, ¿verdad? Y recuerden que la condición de nosotras completa a nivel interno viene originada de lo que yo le estoy prestando atención todo el día. Yo voy a potenciar todo aquello a lo que le presto atención y voy a disminuir o diluir aquello a lo que le retiro la atención. La cárcel mental reproduce de forma automática y cíclica un camino de autosabotaje, ¿verdad? Que nos impide, no nos damos permiso de estar alegres, de disfrutar, de sentirnos bien. En el fondo creemos que no somos merecedores. A veces tenemos enormes cargas de culpabilidad que vamos arrastrando y las hacemos explícitas cuando internamente nos negamos sentirnos bien o ser felices o hacer las cosas que nos hacen sentir bien o elegir. Independientemente de las opiniones de los demás, estamos hablando a nivel personal. La cárcel mental nos hace quedar atrapados en un juego continuo de falsear realidades, es decir, de mentirnos a nosotros mismos. De justificarnos permanecer en un entorno de toxicidad, de justificar por diferentes razones que nosotros estamos en esta condición. Es decir, siempre vamos a tener un discurso para defender lo indefendible. Porque siempre que nosotros no nos sentamos bien, no hay otra opción, o nos sentimos bien o nos sentimos mal. Y si yo estoy en un entorno que me intoxica y me hace sentir mal, si yo elijo quedarme ahí, es decisión propia. También puedo elegir no quedarme ahí, es mi decisión. Es mi decisión. ¿Verdad? Si yo elijo no alimentarme bien, no hacer ejercicio, no observar qué es lo que me como, no cuidarme el cuerpo, también es mi decisión. Si yo elijo estar preocupado perennemente todos los días, observando solamente las cosas malas o negativas que ocurren en mi vida, voy a vivir pendiente de una lista negra que todos los seres humanos tienen. Pero la diferencia es que yo voy a hacer que esta lista negra se me vuelva la latencia de mis pasos. Porque con la energía que yo tengo voy a traer todo lo mismo. Más de lo mismo. Más negatividad. Más amargura. Más tristeza. No le doy el peso justo a las cosas. Hay circunstancias que nos atemorizan, que nos angustian, que nos asustan, que nos hacen sentirnos tristes. Vivamos el dolor. Lloremos cuando hay que llorar. Enojémonos y nos tenemos que enojar un momento. Que la amargura y el enfado no se vuelva el pan de cada día en nuestras vidas. Que la autotortura y la autocondena no sea el entrenador que tengo todos los días en mi camino. Porque eso es lo que pasa muchas veces. Esa es la cárcel mental. Me pasó esto, entonces ahora me autocondeno. Ahora me critico. Ahora me juzgo. Y me empiezo a disminuir. Ni siquiera necesito a alguien afuera que me disminuya. Yo me disminuyo. La cárcel mental nos somete rigurosamente al autoabandono. Huimos de nosotros mismos. No nos queremos escuchar. No nos queremos ver. No nos hacemos responsables de nosotros. Porque nos asusta, porque tememos, porque nos cansa. Y además porque estamos acostumbrados a estar sufriendo. Aunque suene desagradable, pero es real. Muchas veces estamos acostumbrados al sufrimiento, al dolor. ¿Por qué no elegimos otra cosa? Cada uno de nosotros sabe que en algún momento de la vida hemos experimentado paz, alegría y equilibrio. Y esta es una frecuencia alta que nos hace sentir absolutamente diferentes. Este estado empieza a aparecer cuando empiezo a romper los barrotes de mi cárcel psíquica. Cuando me empiezo a plantear que el contenido mental que yo he tenido este tiempo no me es útil. Que aunque pasé toda mi vida repitiendo y repitiendo una frase, me di cuenta que para mí no tenía sentido esa frase. Que yo tengo que comportarme de acuerdo con lo que me resuene en mi corazón, en mi interior. ¿Verdad? Ese es el camino. La cárcel mental nos lleva a ponernos unos grilletes en los tobillos. Y también en las muñecas. Es decir, estamos amarrados. Hay una sensación latente de estancamiento. Nos sentimos no productivos. Y a veces creemos que es porque no estamos haciendo cosas, pero en realidad es porque no nos estamos permitiendo ser libres en nosotros mismos. Yo siempre he dicho que el autoabandono es lo más serio que puede ocurrir. Uno no se debe abandonar. Y no porque es una obligación, hay que hacerlo automáticamente. No. Es porque yo soy mi patrimonio. Siempre se lo digo. Entonces, ¿cómo me voy a abandonar? ¿Cómo me voy a negar? ¿Verdad? Dentro de mi valor. Tengo una noción de lo que yo soy. Si me evado, me abandono, me autocritico continuamente, no me escucho y no me pregunto nada al respecto de mi andar. Entonces, ¿cuáles son los espacios vivos que me generen? Oigan bien lo que estoy diciendo. Como en los jardines, cuando se cultivan flores o vegetales que uno dice, ay, y empiezan a florecer. ¿Verdad? ¿Qué es lo que estoy cultivando? En mi vida personal individual, en mi diario vivir. Es importante también que estos barrotes, para poder abrirlos, hay que empezar a darse cuenta y a escuchar con claridad lo que yo siento realmente. Nosotros utilizamos muchos recursos para aprender. A mí me encanta leer, escuchar conferencias, etc. ¿Verdad? Todos estos son recursos. Pero recuerden, no tiene validez el conocimiento si no se aplica en la experiencia. Porque nos podemos leer 200 millones de libros o ir a millones de conferencias. Pero a la hora de la verdad, si yo no me he movido de este estado de insatisfacción interior que tengo, y yo sé que estoy insatisfecho conmigo, entonces todo aquello se vuelve vacío, no me sirve. ¿Verdad? Se vuelve más ruido, ¿me entienden? Más ruido. Y para que yo pueda romper los barrotes de los que hablamos, de la cárcel mental, tengo que hacer un silencio y darme cuenta de mí. Darme cuenta de mis justificaciones, de por qué no estoy en el camino de lo que yo sé, que lo mejor es que expreso, lo mejor que hago, por qué no lo estoy haciendo. Automáticamente va a saltar algo y me va a decir, no, esto no lo puedes hacer, por qué, ta, 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 ¿verdad? No puedes expresarte, por qué, y otra lista. No puedes decir lo que sientes, por qué, y todos los peros y los por qué son cuerdas que nos amarran y nos amarran y nos amarran a no ser. A no ser, repito, a no ser. Y nosotros estamos en el planeta para ser, yo creo. Y a veces ese ahogo que tenemos, esa asfixia, clase de asfixia emocional, que no nos permite avanzar. En algún momento tuvimos un sueño, en algún momento quisimos hacer algo que era importante para nosotros y lo dejamos ir y tenía que ver con nosotros específicamente, no con los demás. Y lo seguimos guardando y postergando, y luego, y cuando pueda hacerlo, y luego, cuando tenga tiempo, y luego, no, no es importante. Porque tal vez para la gente, o las personas, o la sociedad no es importante. Porque para la sociedad esto no es tener éxito, para la sociedad, ta, ta, ta. Digo la sociedad, podría decir cualquier otra cosa, ¿verdad? Otras personas. Pero siempre voy a tener una respuesta muy rápida. ¿De dónde creen que viene la respuesta? ¿De la cárcel? No hagas, no seas, no digas. Los niños son. Los niños dicen. Los niños hacen. Libremente. Los niños son seres puros, mágicos. Y ustedes dirán, sí, pero nosotros ya somos adultos. Sí, yo sé que ya somos adultos. El asunto es que, porque cuando crecemos tenemos que perder la magia, la capacidad de crear, la capacidad de ser. Por norma general, no estoy diciendo que todos, pero por norma general los niños son libres y la magia vive en ellos y vibra alta frecuencia cuando, y la alegría cuando están jugando, cuando están jugando otros niños, cuando están siendo. Y expresando sus mundos. Esto es lo que debería hacer el ser humano. Ser libre en magia, en creatividad, en gozo, emocionarse, alegrarse. Porque muchas veces la gente cuando crece piensa que eso es solo para los niños y no. Esa es otra cárcel mental, esa es otra cosa que la sociedad nos ha enseñado para ponernos un traje que no nos queda, que no es de nuestra talla, ¿verdad? Pero en realidad nosotros deberíamos ser más continuamente. Y esperar, experimentar la alegría con más frecuencia. ¿Verdad? Y la cárcel mental tiene sus condicionantes diarios. Es decir, no tiene que ser una situación grave en mi vida para que yo sienta la cárcel mental. Puede ser en cosas pequeñas de todos los días. Muchas veces es bueno hacer una limpieza mental, ¿verdad? Más, como diría Gandhi, que él decía que había que lavar la mente así como uno lavaba, como uno se bañaba y lavaba el cuerpo. Así hay que lavar los pensamientos, la mente. Y hay que ir a la orilla del río interior y aflojarse un poco y ser honesto y decir, sí, yo he pasado toda la semana con este tipo de pensamiento presente. Y me siento cansado y agobiado. Me siento mal, por ejemplo. Y otorgarse un espacio de quietud en el cual por lo menos en unos minutos no voy a pensar en ese pensamiento que me tortura. A ver cómo me siento. Y ahí me voy a dar cuenta que en ese momentito que me exoneré de este pensamiento que me obstruye mi camino, me sentí en paz y recuperé un poco de energía. Y el truco es traer ese, ese momento más veces al día, más momentos. Hasta que mi día a día está lleno de esos momentos, pase lo que pase alrededor. Y yo me siento seguro, seguro y confiado en este estado, ¿verdad? Es bueno cuando nosotros reconocemos, nos rendimos ante estas sensaciones que les he dicho. No importa la edad que tengamos, simplemente a veces la persona ya siente que ya no da más, que necesita volver hacia sí misma. Hay gente que no siente una necesidad tan imperiosa, pero sabe que no se ha dado la oportunidad. Entonces, si los que me están escuchando ahí, alguno de ustedes sabe que no se ha dado la oportunidad y se la quiere dar, yo le recomendaría que empezara, que no lo postergara. Porque el postergarse uno mismo lo único que trae es dolor. Escúchenme, por favor. Y uno se disminuye, porque uno pierde credibilidad hacia uno mismo. Y el valor que uno tiene empieza a bajar ante los ojos de uno. Porque uno sabe que uno se está ignorando, ¿verdad? Empiecen ahora. Nunca es tarde, nunca es tarde. Para retomar mi camino, para darme cuenta que he vivido bajo condicionamientos de autosabotaje que me han impedido fluir y desarrollar en el plano de la materia y de la vida cotidiana todo aquello que yo verdaderamente soy. No lo que los otros quieren que sea, anoten esta frase, lo que yo verdaderamente soy. Porque a veces tengo temor de expresarme por los demás, o de ser por los demás. O a veces, lamentablemente, estamos en entornos que no nos permiten ser quien somos, que nos condicionan, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos esa llave para expresar lo que yo verdaderamente soy, con alegría, con amor, con respeto, siempre lo digo. Hacia mí, en primer lugar, hacia los demás. Pero en esta vida que estoy viviendo yo, tengo que escoger, iniciar. Ahora les hablé de lo del sueño, que si tenían un sueño que no lo habían realizado. Y a veces se vuelven varios sueños, muchos sueños. El asunto es ver con cuál de todos resueno más. Y a veces, aunque no sea una meta gigantesca la que tenga que alcanzar, yo puedo ver avances cuando empiezo a alinearme con mi sentir. Cuando empiezo a alinearme con mi sentir. ¿Quiero sentirme mejor o quiero seguirme sintiendo fatal todos los días de la semana? Me gustaría sentirme mejor, ¿sí? Me gustaría ver las cosas con otros ojos. Y empiezo a ver. Entonces, cuando yo tengo esta intención, porque es una intención real, interna, se me empieza a mostrar a dónde está mi cárcel mental. ¿A dónde está mi adicción a la angustia, a la preocupación, al sufrimiento, a la negatividad? A la autocondena, a la invalidación. Esto es muy importante. Nosotros a veces nos invalidamos mucho. Y lo que en algún momento pudo haber sido invalidación por parte de las demás personas se vuelve autoinvalidación. Eso es serio. Porque el valor me lo tengo que dar yo. La semana pasada hablábamos de que siempre estamos afuera, afuera. Estímulos externos. Y en esto de la validación a veces es igual. Pasamos fijándonos en el afuera. En que ser validado por los compañeros de trabajo, por la empresa donde yo estoy, por el grupo social, por los amigos. Pero al final yo no me valoro a mí mismo. Estoy tan preocupado por lo que los demás piensen de mí, que no me he escuchado cómo me siento. Y al menos todo ese entorno no refleja en realidad lo que yo soy. Y cómo me siento. Entonces, me he abandonado un poco. Tal vez sí podemos corregir eso. Se puede corregir. ¿Verdad? En este autoencuentro. En este asumirse. Es muy importante que en la vida nosotros nos asumamos. A veces nos volvemos expertos en diferentes roles, en diferentes trabajos, en diferentes cosas. Y eso está muy bien. Pero siempre seguimos siendo analfabetos de nuestro ser interior, de nosotros mismos. Desconocidos, absolutos. Y nos volvemos más torpes con el paso del tiempo en esas áreas. Porque no nos hemos dado la oportunidad, ni hemos empezado ni siquiera a trabajarnos. A encontrarnos, a vernos. Entonces, la cárcel mental es un sistema, un esquema que está continuamente forjado en nuestra mente con todas las estructuras aprendidas. Y que nos limita, nos amarra y nos estanca. Y que solamente podemos fluir, movernos sin obstrucciones si nos hacemos conscientes. Si empezamos a adquirir creencias sanas para nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Vean qué fácil que suena. No es que es pavoroso que hay una cárcel mental y ahora qué voy a hacer y toda mi vida he estado viviendo así. Eso no es un problema. El problema es que no tomemos conciencia nunca. Y que vivamos bajo esos parámetros de ceguera, ¿verdad? De nosotros mismos. Esa es la situación. Entonces, para salir de esas estructuras hay que tomar conciencia de uno mismo. Hay que escoger. Escogerse a sí mismo. No abandonarse. No ignorarse. ¿Verdad? Este es el camino, yo creo. Que uno puede tomar con calma. Pero que una vez lo tome, no se va a arrepentir. ¿Verdad? Esto es lo que estamos hablando hoy. Es como un reiniciar. Una computadora. A veces ese ejemplo es útil también. Cuando nos sentimos trabados, pegados, estancados. Apaguemos todo el sistema. Démonos unos minutos. Respiremos profundamente y empecemos. Todos los días, ojalá, para que se nos haga un hábito a observar cómo hemos estado pensando. Porque cuando uno dice, ya no puedo más, o es un no estar, así lo dicen, un sin vivir. Dicen popularmente y es por eso, porque uno no está presente. Está incómodo con uno mismo, pero uno no sabe de dónde viene la incomodidad. ¿Verdad? Y esta incomodidad no viene más que de adentro. ¿Por qué? Por la autotortura, por la autocondena y por el no asumirme. Y porque en el fondo no me siento libre. ¿Verdad? No me siento a gusto conmigo mismo. En dos platos, no me siento a gusto conmigo mismo. De ahí viene la incomodidad, la insatisfacción. Y somos entonces pensados por los pensamientos más tóxicos que tenemos, y otros más, y otros más, y el temor, y la duda, y la angustia, y la autocompasión, y el lamento, y la queja, y más, y más. Hasta que ese es nuestro estado de frecuencia vibratoria, nuestro cuerpo está más débil, el sistema inmunológico también, y así sucesivamente, nuestro cuerpo está escuchando siempre cómo nos sentimos. Las células oyen en nuestro campo vibracional cuáles son nuestras emociones. Si son de fracaso, de amargura, de decepción, de dolor, de hastío, esa frecuencia densa se va a traducir en algún padecimiento. Y no quiere decir que por estar contentos siempre no nos vamos a enfermar, pero vamos a tener un estado que nos va a permitir una fortaleza distinta. No es lo mismo vivir en una habitación sin ventanas y sin puertas que estar en una habitación que tiene ventanas, que yo puedo ver el cielo, que entra la luz, que hay una puerta, que puedo pasar a la otra habitación, ¿me entienden? Esto es el cambio, el cambio que hay que hacer de forma voluntaria para abrir este candado que nosotros hemos permitido mediante nuestras palabras y nuestras creencias y nuestro sentir subrayado diario que se propague más. Entonces, fijémonos y con esto concluyo a qué le estamos prestando atención, porque esto va a crecer. Todo lo que nosotros prestamos atención continuo y constante crece. Todo lo que le quitamos la atención desaparece. Lo que se resiste, persiste. Entonces, para lograr una mayor estabilidad, una mayor calma, hay que empezar a atendernos. Ese es el asunto, atendernos. Cuando empezamos a atendernos, entonces ya empieza a soltarse el candado de la cárcel mental. Cuando nos empezamos a escuchar, empiezan a caer estos cerrojos. Cuando me doy cuenta de qué tipo de pensamiento tengo todos los días y tomo conciencia de cuál es mi estado mental, diario, pensamiento, calidad de pensamiento, ahí se abre la puerta de la cárcel. Yo empecé, pero no es para darme cuenta y sigo en lo mismo porque se vuelve a cerrar la puerta y con más candados. Es me doy cuenta. ¿Qué me gustaría estar pensando? ¿Cómo me gustaría sentirme? ¿Qué cosas me hacen sentir bien? ¿Qué cosas me dan paz, estabilidad, equilibrio? ¿Verdad? Hay que entrenar esa área para que nos liberemos nosotros de esta mente que la misma mente que libera es la misma mente que esclaviza. ¿Verdad? Es una mente, esto lo decía Ramiro Calle, es una sola mente la que hay, pero tiene las mismas capacidades. Y bueno, espero que les haya gustado mucho este audio. Les deseo una feliz semana. Ya saben que estamos en YouTube y en iVoox, Gloria Rivero Rocha y Mago. Si tienen algún comentario o si quieren algún tema, me pueden dejar el mensaje. Les deseo que tengan una tarde, noche o día muy feliz. Y muchas gracias por haber estado en este programa.